Llegó el momento de la verdad. Pisar siempre uno todo, amor, cuando yo corro coches es así. Y tú también, te emocionas igual. Invito a mi hijo a tener un punto de referencia contra el trácter anterior que yo corría. Arranca el otro y yo a patinar, a patinar, a patinar, a patinar, a patinar. Oye, eso es peligroso, ¿no? Con paracaídas, patiofrania. No. Aceite. No. Híjole, no, súper peligroso. Aquel se fue, se quedó patinando, ¿no? Es de mucha potencia y yo estoy seguro que le duele el motor ahorita. No me pongan eso, que me duele mucho. El motor completo. Lo peor que pudo haber pasado en este momento, que hasta el cigüeñal se haya quebrado. No, no hay tienes que cambiar motor. Hay que volver a hacer otro motor completo. Traete la grúa, traete todo y ya nos vamos, mano. Ni modo, hay que reparar el motor de vuelta. Híjole, pues así son los fierros, la vez que no tienen palabra. Ahí sí lo tengo que alimentar con puro alcohol. Bájale. Aquí arranque, ahí está. Es un estruendo hermoso, hermoso que hace. Tratamos de encender el motor y veo que tarda mucho tiempo en responder. ¿Cómo está bien? 12-20. 12-20, estamos bien. Revisamos y creo que le hace falta más inyección de alcohol. Dale, libre. ¿Cuánto crees que gasta de nitrometana en un arrancón? Yo creo que unos 40 litros. Arriba de 100 litros en un cuarto de milla. Arriba de 100 litros. Estoy en la barca Jalisco. Vine al aeropuerto de Airoloy. Yo te diría, no podemos dejar que el público se pierda la oportunidad de que me vea ganándole a un avión, ¿no? Bueno, Martín, esta pista ya la conoces. 700 de aquí para allá y de aquí para allá tenemos el restante. Para mí es más cómodo frenar en una parte muy amplia. Abro mi paracaídas y el motor. A mí me conviene terminar a toda velocidad en la parte más ancha de la pista. Va a ser un buen espectáculo. Bueno, gracias. Lo bonito de esto es que sea una exhibición para el público, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. No, no, no. ¿Quiere ganar? Ay, pero claro. ¿Quién no? Para que nos rinda lo que quiero que rinda. Al 100. Y a trabajar de noche, tranquilo. ¿Es tan grande para checar? Gracias. ¿Mira lo que nos trajo el viñito a Dios? El momento de la verdad, ahora sí. Sí. Chán, chán, chán. Sí, justo iba a decir. Al fin llegaron las piezas que estábamos esperando. Puro científico. Ahí está el clutch. Sí, ahí están los clutch certificados, ¿eh? En un arrancón, el juego del acelerador y el clutch es de suma importancia. ¿Qué a todo dar? Este es el... La protección. Eso para alguien que le gusta la mecánica es como que se te adelanta en Navidad, ¿no? Llegar piezas nuevas. Justo eso te iba a decir. Piezas nuevas. En este caso, la seguridad es imprescindible. Ayudado con la protección del tubo, esto te salva la vida. Así de 10, 20 maromas, esto te salva la vida. Dios quiera que nunca las dé. No va a pasar. Dios quiera que no, hermano, porque híjole. Entonces guárdenlo y mañana seguimos. Ahorita es hora de descansar. Todo está según lo planeado. Ahora falta volar en la pista. Llegó el momento de partir hacia otra aventura. Que ya no te falle, por favor, Martín Adama. Suerte. ¿Qué voy a? ¿Qué hay, Luka? ¿Qué onda? Aquí nos dieron de aquel lado. ¿Seguro? Sí, ya está bien. Diario que voy a correr en este carro es un respeto al carro. Es un respeto al exceso de caballos que tenemos en el automóvil. Entonces, diario, por menos que sea, me pongo tenso, me pongo nervioso. Qué bonita banderita se le ve al coche, ¿eh? Sí, gracias, gracias. Mira, ahí viene. Si vinieran a esa velocidad, les digo adiós. Conozco la pista, conozco al piloto. Estoy ansioso por saber con qué avión me voy a enfrentar. Eh, Martín. Ah, Capi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me voy siguiendo ya. Dale, mi hijo. Capi, ahorita lo veo, ¿eh? Claro que sí. Pues bienvenido, Aroloy. Te presento, mi carrito. Es un Cessna 310. ¿Qué velocidad alcanzas en el aire? Casi 400 kilómetros por hora. No, bueno, está bueno. Déjame decirte que no te voy a tener compasión. Te quieren intimidar, Martín, no te dejes. Ni yo. Perfecto, pues prepárate. Muchísima suerte. La mejor de la suerte, igualmente, para ti. Para que la competencia se dé en igualdad de condiciones, el Cessna 310K vendrá a 5 metros de suelo y a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Cuando llegue 170 metros antes de mi posición, saldré con esa ventaja. Se va a poner bueno. No, me voy a dejar. Iba a estar reñido esto. Tenemos alrededor de 10 a 12 mil caballos de fuerza. Es mucha potencia. No oscuras. Vámonos. Ahí es. Listo. Y lea al avión que ya. Capi, para informarle, ya estamos listos. La adrenalina. Sí. Llegó la hora. No le voy a dar ninguna oportunidad. Con este draster y con la ayuda de mi padre, voy a salir adelante. Vamos, Martín. Estamos a punto de arrancar la carrera. Vamos a hacerle todo el esfuerzo. Vámonos. ¡Ya! ¡Gíralo, gíralo, gíralo! Le ganó el avión. Siento que todo salió bien. Me alcanzó a pasar. ¡Gáralo! Lo logramos. ¡Bien, bien, mi Capi! Es que perdiste un poquito de tracción, se vio, ¿verdad? Sí, sí, casi siempre patina. Es lo malo de ese carro. ¿Y quién ganó? Yo creo que ganó el público, ¿no? ¡Ah, claro! Y nosotros también aquí. Sí, disfrutando. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y está emocionado el Capitán, la verdad. ¡Haz cómo no!